del youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi garganta está en sanación en sanamiento pero no importa no importa porque hoy día vamos a lambequear chavales el día de hoy vamos a ver animator versus animation del canal de alan becker así es vamos a ver este vídeo este vídeo todo épico recuerden que tanto el canal de alan becker como un vídeo que vamos a ver está en la descripción y semadilaciones y antes de quedarme sin mucha sin la sin garganta por mucho google what nada vamos a reaccionar a este vídeo empecemos tomando agua para no morir verdad al final había hecho las paces con las animaciones animator versus animation 5 sabes que ha pasado tiempo que ya tiene windows 10 hermano es windows 10 no ojo necesitas ayuda buenas cabi luquitas si podrías ayudarme a hacerlo más natural enséñame a ver pues que podría mejorar puedo hacerlo ojo no hermano los tiene chambeando pero los trata bien así que no hay pedo no hay pedo ojo ojo no hermano me sorprende o sea que que esté haciendo una animación sobre hacer animaciones es demasiado duro eh ok claro le está dando más movimiento siguiendo los principios de la animación a ver ah mira volvió su lápiz ahora tiene sus esbirros eh prueba ahora Oh, es verdad Es muy cierto Nice Todo está bien, chicos Creo que demasiado bien Yo creo que Pixar rechazó a Alan hace años Damn No, es el Pixar me rechazó ¡Hostia, perro! What the fuck Gaby Tienes diciendo Tomás Barger Muchas gracias por el super chat de 20 dólares Thank you Gracias por el apoyo Gracias Te prometo que lo invertiré en una magma 92 grados de temperatura Uh oh Virabot ¿Un bot? Se le metió un virus, no puede ser 97% del CPU Estás loco, güey 13 No, están Ese Tiene que ser el virus más obvio que he visto Bien, denle gracias a Kaby Hoy se come, gracias a él, papu Panel de control ¿What? ¿Cómo vas a perder tu antivirus? A ver Acceso denegable antivirus No, güey Oh, hell no Y ahí vienen los criptobros Si Grif me la mamá Me voy a hacer racismo Al bodrido No, güey No Verdad, lo es que he olvidado Grif A ver Que no creo que funcione así borrar un virus Hostia, perro No creo que vayan a poder borrarlo, eh Fui a VRChat Mira, Grifo Y nos hagan comentar Sorry por interrumpir la reflexión ¿Verdad? Fui a VRChat Para grabar el nuevo video de Granola Le pedí a un random Que se ponga a grabar Frente al espejo Y se burló de mi inglés Dios Dios, güey Voy ya, güey Luego te voy a ayudar, güey Ok Solo estoy en vivo, güey Estoy trabajando Encima Dios, güey Miren, como pueden ver Grifo no puede hacer nada sin mí Es que no puede Es que no puede O sea, yo soy el Nadine Heredia Y él es Voy a tomar detalle No, pero ya No, güey No, no Está bien, está bien Tranquilo, tranquilo Yo sé que me ha escrito por WhatsApp Estadera Por favor, ayúdame No pasa nada, güey Le pagué un menor 10 soles Para que me ayude Dios, güey Mejor seguimos con la reacción Virabot Sí, ya tiene un logo de Spiderman Dibujan un martillo Y viendo cómo van a cagarse al virus a putazo, hermano Putazo limpio, como debe ser Ojo Lo sacó de su huevo Toda esta temporada va a ser contra el virus Qué guapo, eh Uh-oh Llame a la Miraculous Digo, llame a alguien, güey A la mierda Uh-oh Algo me dice que no debe ser mordido God damn Oh, no No, hermano No quiero que elimine al Chosen One What the fuck ¿Unas a cohetes? A cohetes Literalmente cohetes Güvón, esa araña está rotísima ¿Qué fue? Le meto un sopapo Gaby, muchas gracias por unirte al Cedraxismo Bienvenido al Cedraxismo, güey Viva el Cedraxismo Larga, viva el Cedraxismo ¿Le ha quitado el lápiz? ¿Se ha comido el lápiz? Uh-oh Eso no es bueno A la mierda Se están matando con el anime El virus que se metió en mi PC Después de instalar el Jiris Mod Sí Ahora de chambear causas Una araña Qué bonito como lo retrato Hermano, yo estaba en The Chill Tu PC ha sido infectada Ganaste en descarga película No Ah, estaba muriendo de calor, claro No, va a destruir su choza Mi cerro de Vercracker, no Sálvalos No puede comerse el mouse Oh, sí puede Oh Oh, shit Verga La PC del güey que descargó Sparking Zero era vivo Damn Se lo andan humillando igual, eh Vergasas Oh, no, no, papu No No, 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 no Ah, bueno, el man no se lo comió Me había asustado El man es un 5 contra 1 y está ganando Ouch No Se los comió No, arañita Dibujan algo, dibujan algo, cabrones Dibujan algo Yo te ayudo Yo te ayudo, wey Yo te ayudo A la mierda Lo ayudé demasiado fuerte ¿Qué opinas de que el Sparking esté muriendo? Dios, wey Podríamos ver un video al respecto, luego Pero Sí, yo se lo puedo decir Vale verga Lo de Gogeta Vale verga De que la gente solo use personajes rotos en el ranked Eso vale verga Lo único que yo creo que sí irrita a mucha gente Es que Te puedes desconectar Y Y claro Si tu contingente se desconecta Tú no ganas puntos Así hayas ganado O estés ganando No ganas puntos Y el otro tampoco pierde Diz que ahora te penalizan Pero hay una mierda O sea Nah, nah, nah Está Está muy mal planteado Su sistema de Del online Hace que el juego sea malo Para nada Pero Supongo que eso aleja Eso, quieras que no Influye en la longevidad De un videojuego Online Que bueno, no es un juego como servicio También, ¿no? Pero Para pensar Yo sí apretaba Al Df4 Para no perder puntos Dios, wey No les digo No les digo Verdad Cuando estábamos jugando Y te desconectabas Cada que te ganábamos Dios, wey Y ese es su ídolo El Bodreo Void Pinche Bodreo, wey Wtf? ¿Ah? Dios, ¿quién sos? El OG ¿Quién es él? No sé El original El elegido Que ha ido Ni que no gustara la mierda Hermano Me encanta Que se ha dibujado Me recuerda mucho El estilo a A lo original, wey Alan está asustado No mames Oh shit No era el OG por nada No mames Loco No mames Mames Lo están traicionando Cabrón Pero es demasiado Oye Damn Lo jodioso El araña Me estaría cagando Evangelion Reverend Lo está acorralando Oh Muy pesado Claro El OG tiene poderes Me había olvidado de eso Ah Está usando sus poderes Como virus Damn Joder Hermano Qué OP está Lo vas a meter En una habitación Del tiempo Rápido Salven Oh Qué guapo Cómo se volvió Una araña Con todas las ventanas Damn God damn Bro Ayúdenlo Hagan algo Se lo están follando Oh Se prendió En llamas Entero Lojo Lojo El Super Saiyajin Pasa Stigman A la verga A la verga A la verga Oh Logró sacar A la araña De su El comité Adiós No 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 Lo eliminó, eliminó el virus Lo hicimos, bebé Repita after me El problema es que Él creo que está medio psicópata Oh, Dios Oh, no Lo alaban, obviamente Ah, pero él no quiere ser alabado ¿Qué es lo que quiere? ¿Va a volver a su zona? ¿El internet? Oh, oh Oh, no Ah, hicieron las paces Ojo ¿Quieren ir? Oh Van a ir al internet No fucking way Loco, ¿qué es este viaje? Qué locura De seguro el OG jugó a un Bodakai Tenkaichi Se la sabía Octubre de 2011 Viajó en el tiempo, güey ¿Qué? Recomiendo Oh, shit Pucha, podrías buscar algún medio tiempo O ir a alguna tienda Trabajar de mesero Y que te paguen por día, güey Eso suelen pagar bien, güey Mucha suerte, personas Flashback God damn Ah, cuando se le jodió el PC Eso fue lo que pasó Oh Así lograron sobrevivir No fucking way Se viene el momento Jutsu Kaisen Es un flashback para explicar algo Y se separaron No me jodas Algo me dice que se van a separar Agárrense la mano Por favor Damn En Angry Beard Holy shit Loco, soy literalmente Dioses de la destrucción Stick Page Oh, el de Stickman Él estuvo detrás de todo En Newgrounds No, pico MidwayTagman Oh, no, como Era 2011, güey Obvio Present day Oh, el otro papu Creo que se volvió loco, eh What the fuck No jodas Él creó el virus What? No El otro papu se volvió loco Simplemente quería destruir En cambio En cambio el OG Stickman Simplemente es como Güey, ya No mames Holy shit El otro se quedó resentido A Perú Ahora más me creí que iban a destruir Perú Atacaron Perú No Perdió Perú un chico ganando Nah Su bro se volvió un villano No puede ser, güey Recuerda que literalmente Lo crearon para ser malo Ipi, pi, pi Dale, el OG solo quiere pelear Y ya está No quiere matar Perú Bueno, igual y sí, ¿no? Pero No así Ah Atacó a la casa del papu No lo hagas No está bien, papu No 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 Ya empezó la pelea No fucking way, amigo Hermano, no hay nada más doloroso cuando los Cuando un par de amigos se vuelven enemigos de nuevo No puede ser, no Literalmente De Goku vs. Mario y Vegeta No mames Ah, la casa de Alan Alan SSP SPS Oh, los flashbacks Bueno, él era torturado y encerrado en la habitación del tiempo, loco El Chosen One El Chosen One Tiene, tuvo que ir a destruir el virus O sea, viven en el intranet, qué guapo, ¿no? La auto-team Ah, y así llegamos Alan SSP Ah, y así Y eso fue lo que pasó Esa es su IP, supongo Nah, se metió a la fuerza en su computador, cabrón Ahora todo tiene sentido Ok, justo cuando están a punto de matarlo Bestia, tuvo que usar todo su poder Ah, amigo Así es como Así es como dio inicio esta temporada Bueno, y lo demás ya lo sabemos Qué guapo, ¿eh? Contra la creación de su amigo Vale, ¿ya lo derrotó? Claro, está volviendo Y los otros papos lo están siguiendo Todo bien Claro, es la primera vez que estos sticks salen de su De su computador Qué guapo, amigo Qué bonito Qué bonito fondo Hermano, qué increíble Cómo me he pasado de un computador a ya Un mundo hecho y derecho Cuando a Jenny Oh, shit Damn No No, no lo dejen morir, papu Mierda Diablo, loco Amigo Amigo, qué es esta locura de animación Ni el imbécil se ve así Bueno, invencible Madre, madre Oh, qué es esta locura de animación 5, 4, 6 ¿Pero qué están conteniendo? Solo con Stickman Joder Ok, el virus Damn, más arañas Fuck, mi hermano Casi se mueren con una araña nomás Tienes que pelear con un ejército ¿Qué es eso? No mames, eres un pinde Dios, güey Pues nada Literalmente Magnus en Warhammer 40.000 Sí, güey Voy a acudigarme con mi apá Estoy seguro de todo Vamos a romper este espacio-tiempo No mames, fue el día F1 y C-Electric Bandega rojo Loco, me recuerda mucho a Homelander Cuando sacas Qué guapo, güey Qué guapo, güey Ya quisiera a Homelander pelear así ¿Qué? ¿Dónde están entrando? ¿Qué? ¿En un video? ¿Son los capítulos? ¿Qué? Twitter A ver, a ver, Dios Ah, ya me voy No quito, voy ¡Damn! Reddit ¡Di cumple, Blender! Google Duabarro Oh, qué es lo que hace Twitch F, F Wikipedia Es increíble El actualizado Que está esto ¡Discord! Joder No mames Es increíble O sea, ustedes no son conscientes Yo estoy mirando como Ah, son monedotes Y tal No son conscientes de la locura Que es esto O sea Dude Bro Todo animado Dios mío, loco Qué locura Qué locura Es increíble Que alguien pueda animar así Si quiera ¡Hagamos algo, tío! ¡Pero loco, escóndense! ¿Qué tiene planeado el papu? ¿Son le entradas a los Sitios webs? No puede ser Es poder malvado Esos frames de impacto Son increíbles Son increíbles, güey Oh, no El villano recibió Un power-up ¡Noooo! ¡Diam! ¡Joder! A mí, eso podría ser Una película Ah, se metió Los poderes De... Del virus A la miércoles Su cuna referencia ¿Qué hacemos, güey? El rojo todo cagado No mames, güey, ya me voy Estamos, hacker El mouse Ah, van a usar a Alan Pobrecito Se quedó sin animation Yendo que le cobran Ayuda ¿Qué? A pensar que es el virus Please Oh Vamos, papu Hazlo, hazlo por los papu Hazlo por los papu ¿Qué uso, grita? He's in trouble.exe It's me, yellow Desde The Dark Lord's console La console El Dark Lord Ok ¿Qué? ¿Qué? Materializó El click Oh, shit Holy shit Hermano ¿Qué es lo caso? God damn Lo hiciste bien, yellow Oh, la verga Va a proyectar el mouse A la pelea Me encanta porque Lo va a ver como un juego flash Dios Esa perspectiva, amigo ¿Están conscientes de que Pasó de animar O sea En una perspectiva fija Que igual O sea Igual es ultra Increíble Como anima A esto O sea Dios mío Qué locura Hermano Llamar a Dios Ale, madre Vamos Loco Está colaborando No Oh, shit Lo partió en dos Oh, lo bloqueó A la mierda Oh Ah, claro Dios Que locas Increíble Hermano Qué folladota Haz algo Haz algo Papu Haz algo Dios Qué increíble Estoy tirando piedras Las arañas No, 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 no Fuck Fuck me ¿Qué va a hacer Contra las arañas? No Y se ríe de él En su fucking cara Amigo Damn También quieren destruirlo Lo voy a eliminar Papu No Por algo Él es el elegido God damn The chosen one Bueno, ¿cómo es que Disney No aceptó a este cabrón? ¿Es en serio? O lo de Pixar, perdón Nah, qué pobres pendejos Qué pobres pendejos Sí o no Van a chach No No No, 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 no Va a ayudarlo él Cobrón Sol de más Todo terminó, señores Buena, burrito Es demasiado para ellos No Chosen one Espera ¿Qué pasa? Pero loco El otro no es tan poderoso Ni de broma ¿Qué ha pasado? Oh, lo quiere matar Él mismo Oh, vino todo el team No No, 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 no No, rojo No me jodas Que van a matar a rojo No 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 No, 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 no No, no, no No te puedo creer El rojo más claro Matando el rojo más oscuro Ya Y lo patea Huevo Que el disrepén Hue Le hizo una Hizo un celco A 36 Cabrón Como el jiu-jitsu Están ardidísimos No, 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 no 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 Lo van a matar a todos No me hagas esto Huevo No 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 Mataron a todo el team Huevo No El segundo No Ya no quiero ver esto Papas Le puso voy No 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 puede ser No He morriendo como en un cobre Esto no podía ser peor Oh Fuck me Choso Moment No puede ser No puede ser Man Se le está haciendo pija O es literalmente citadori Literalmente citadori Sukuna Versus citadori Lit Jiu-tsukai se inspiró en esta animación De hecho ¿Para qué quería abrir eso? Ah Para Para que entren a las páginas más importantes Oh Hermano secretadori Jiu-tsukai se inspiró en esta animación ¿Qué está pasando? ¿Qué? Loco ¿Y el power up? No te puedo creer Gohan super saiyan 2 literal Fácil Jiu-tsukai se inspiró en esta animación Fácil ¡No te crees! ¡Pongan a Skyfall! No puede ser... ¿Se va a desmayar? ¡No papu! Sus amigos... ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Está reviviendo a sus amigos! Literalmente el poder de la amistad ¡Loco! ¡Let's go! Tiene sentido, supongo que es la versión 2.0 del otro ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Yii! ¡Justo el verdadero! ¡Yii! ¡Lo hicimos bebé! ¡Rapid after me! ¡Si pudimos! ¡Obviamente se desmayó! ¡Claro! ¡Lo dio todo! ¡Literalmente! ¡Va a estar bien! ¿Verdad? ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Ya! ¡Y sub! ¡No tengo huevos! ¡Qué referencia ya! ¡Obras sin consecuencia! ¡Grip hoy estaría subyendo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Yii! ¡Qué lindo! ¡Ganó el bien! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora es el nuevo Chosen One! ¡No! 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 Tiene uno de influencer incluso... ¡Oh! ¡Qué locazo! ¡No! 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 ¡Ehh! Está, 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 weón, qué locura Qué locura, o sea, si la primera me gustó La segunda me gustó mucho más, eh Espero que les haya gustado, así que si me voy a agarrar Dejar su like, comentar, suscribirse, recordarles que tanto el canal De Alan Biker como el video que hagamos de ver Está en la descripción, así que vaya, apóyennos Un chorro millón de dólares Si quieren que reaccionemos a más Animation Season, o Animator vs Animation Dejen en los comentarios, eso sería todo por hoy Mi nombre es Cedra, y nos vemos en otra Buena reacción, Alan Walker Alan Walker ¡Gracias!